Bueno, señor ministro, buenos días a todos, bienvenidos. Tiene la palabra don Salvador Arriola, secretario para la cooperación de la SEGIF. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Nos da un enorme gusto recibir esta mañana a tan distinguidas personalidades y a todo el público reunido. Soy portador de un cordial saludo de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grinspan, quien se encuentra participando en la reunión de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC en su país natal, Costa Rica. Señor ministro de Educación, Cultura y Deportes de España, José Ignacio Berta. Señor Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes. Señor Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano. Embajador Emilio Casinello, director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Maestra Jessica Erretis, coordinadora del documento de trabajo que hoy se presenta y profesora de la California State University, Northridge. Señor Ángel Vadillo, coordinador del documento de trabajo e investigador principal de Elcano. Sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría General Iberoamericana, sede de la presentación del documento de trabajo, los latinos y las industrias culturales en español en Estados Unidos. Reconocemos y valoramos la feliz iniciativa del Real Instituto Elcano por emprender esta investigación, que sin duda alguna será de gran valía para ampliar nuestro conocimiento de lo que significa la presencia, desarrollo y aporte de diversas comunidades de habla hispana en el territorio de los Estados Unidos. Presencia, por un lado, histórica, fundacional y, por otro, fruto de procesos migratorios intensificados, estos sobre todo desde México a partir de la cuarta década del siglo XX. La pasada Cumbre Iberoamericana de Veracruz determinó que el trabajo de la CEGIP en materia de cooperación se focalice en tres grandes espacios, el cultural, el del conocimiento y el de la cohesión social. En este escenario, el mandato de Veracruz es muy relevante para el espacio cultural iberoamericano, dada la necesaria articulación con todos los actores involucrados en la puesta en marcha de políticas públicas para el desarrollo cultural, la medición del impacto económico de las industrias culturales y creativas, así como al diseño y puesta en marcha de la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica y su vínculo con las industrias antes mencionadas. Para ello, tendremos en primera instancia que elaborar un inventario de buenas prácticas de esas industrias y criterios de estímulo y fomento para los emprendedores culturales. En la CEGIP, consideramos que esta importante investigación se suma a un universo poco explorado desde lo cultural, pero que por eso mismo requiere de manera inminente de una atención específica y estratégica. De aquí se deriva algo muy tangible, la contribución económica de las industrias culturales basadas en la lengua común. La industria editorial, la musical, la vinculada a las artes plásticas y visuales, realizan una aportación muy relevante al Producto Interno Bruto que alcanza el 6% en algunos de nuestros países. La propia industria de la enseñanza del idioma constituye por sí misma un capítulo fundamental y en constante crecimiento. Es el valor económico de una lengua en alza. En este sentido, se debe reconocer el trabajo que a lo largo de muchos años ha realizado el Instituto Cervantes, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México, así como las diversas iniciativas para la enseñanza de nuestro idioma y su acción inmediata en los Estados Unidos. Esto, producto de la Alianza Estratégica de México y España en esta materia. En el universo virtual de la red Internet, la presencia relativa del español, inferior al 10% de los contenidos, dista mucho de recorresponder con su potencia demográfica, siendo inferior a la de lenguas mucho menos habladas. En la actual Sociedad de la Información, esta materia debe ser seriamente abordada. Es conocido por todos que la industria cultural por excelencia en los Estados Unidos es la derivada de la producción cinematográfica y audiovisual. No es gratuito que a partir de la Convención de la UNESCO para la Diversidad Cultural del año 2005, por cierto, no votada, sino más bien vetada por los Estados Unidos, estos hayan sumado a esa industria fuerza laboral y creativa a todos los niveles en idioma español, pero han ido más allá, están produciendo sus contenidos y valores en español dentro y fuera de sus fronteras. Lo anterior representa un reto permanente para cualquier diseño de política pública cultural en nuestra región iberoamericana. Es a partir de esa Convención de la UNESCO que en el año 2006 se adopta en la Cumbre Iberoamericana de Montevideo la Carta Cultural Iberoamericana, hoy documento de referencia básica. Señoras y señores, señor ministro, celebramos la publicación de este documento de trabajo con el cual contaremos con datos actualizados y sistematizados para la toma de decisiones y el diseño de estrategias que nos permitan explorar el complejo proceso de presencia y al mismo tiempo de globalización al que se enfrentan las industrias culturales en español en los Estados Unidos. Ello nos anima a que, a la par de identificar las buenas prácticas de las industrias culturales en Iberoamérica, cumpliendo con el mandato de Veracruz, iniciemos en nuestro espacio el levantamiento de un mapa integral de dichas industrias. Para ello, contaremos seguramente con la participación y suma de muchas instituciones especializadas. Como lo mencioné al principio, reciban un cálido saludo de la secretaria general, Rebeca Greenspan, y nuestros mejores deseos para la amplia difusión de este espléndido trabajo. Muchas gracias. Ministro, director del Instituto Cervantes, director del Centro Internacional de Toledo para la Paz, secretario de Cooperación de la SEGIP, amigas y amigos todos, buenos días y bienvenidos. Gracias, en primer lugar, por acompañarnos esta mañana en este acto de presentación de un documento que yo creo que es relevante. Se trata de un acto que me produce una gran satisfacción personal, pero también como presidente del Instituto Elcano, más aún por las personas que me acompañan en esta mesa, todos ellos viejos y buenos amigos y por quienes tengo una gran estima intelectual. Vamos a hablar hoy de lengua y de cultura, vamos a hablar de hispanos, de Estados Unidos, y permítenme que trate de, en esta primera intervención, contextualizar un poco estos temas, haciendo algo de memoria, aprovechando de paso para hacer algo de publicidad del Instituto Elcano, unos minutos de publicidad, y aprovecharé también para descubrirle las raíces y las causas de mi satisfacción. Yo creo que casi todo esto de lo que vamos a hablar esta mañana deriva de una misma fuente que podríamos datar con fecha y con lugar, Sevilla, 1992. La Expo de Sevilla, sin duda, fue muchas cosas, entre otras fue un gran semillero de ideas, de experiencias, casi una incubadora, como se dice ahora. Fue el momento en el cual muchos españoles dejamos de estar preocupados por la situación interna de España, ensimismados, como habíamos estado hasta ese momento, para empezar a mirar fuera, empezar a preocuparnos por nuestra posición exterior, por el papel de España en el mundo, por nuestra imagen. Comenzamos a hacerlo a tientas y fuimos descubriendo en el camino muchas cosas que han acabado madurando. Descubrimos, por ejemplo, sin duda, la enorme importancia de la cultura en esa labor de proyección exterior, la importancia del arte. Recordemos, por ejemplo, que el pabellón de España de la Expo era, en buena medida, una inmensa sala de exposiciones de pintura española. Descubrimos, sin duda alguna, la importancia de la lengua y recordemos que la Expo se clausura con el primer congreso de lengua española, llamado Congreso Cero de España, organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes, que se acababa de crear hacía poco tiempo, y el propio pabellón de España. Descubrimos también la importancia de la imagen de España, de los estereotipos, de la reputación, de lo que hoy llamamos la marca España. Y recordemos de nuevo el ciclo de conferencias que allí se organizó bajo el título La mirada del otro, la imagen de España en el extranjero, un ciclo de más de docena y media, dos docenas, de conferencias en el que intervinieron desde Raymond Carr a Román Gouvern. Descubrimos finalmente la importancia enorme de la relación con los Estados Unidos, que era y sigue siendo la nación indispensable. Y de ahí sale, a instancias de Emilio Casinello, la Fundación Consejo España-Estados Unidos, con la que he trabajado también mucho tiempo, y en la que el tema de los hispanos, inevitablemente, tenemos aquí al secretario de la Fundación, el tema de los hispanos, acabó siendo un tema central y continúa siéndolo. Como vemos, lengua, cultura, hispanos, Estados Unidos, Imagen de España, Presencia Exterior, todo salió, en cierto modo, de aquella incubadora de ideas, experiencias, que fue para muchos, como digo, un aprendizaje, un aprendizaje de algo nuevo, de algo que teníamos que todavía hay que recurrir. Estos impulsos fueron madurando aquí y allá. Personalmente, me ocupé de alguno de ellos en el Instituto Ortega y Gasset, por ejemplo, de los temas de Imagen de España, pero cuando se funda el Instituto Elcano, ahora ya en el 2002, 2003, y a diferencia de la mayoría de los think tanks similares, europeos o incluso americanos, asimilamos todas esas experiencias e incorporamos todos esos temas a nuestro elenco de objetivos de investigación y de estudio. Incorporamos la imagen de España, por supuesto, que ha dado lugar finalmente, como vemos, y tras no pocos vaivenes y disgustos al plan de marca España en este momento, Maduro. El activo más valioso de esa imagen, de esa marca, lo que nos marca, sin duda alguna, es la cultura, lo sabemos por muchas investigaciones, el activo fundamental de la imagen de España es la cultura y el activo más fundamental dentro de ese marco de la cultura lo constituye, sin duda alguna, el español. Y la lengua ha sido uno de nuestros temas de investigación desde el inicio. Sabemos, finalmente, que el futuro del español, a medio plazo al menos, veremos, pero a medio plazo al menos, depende en buena medida de lo que pueda ocurrir con la comunidad hispana en los Estados Unidos, que ésta conserve o no la lengua o que la pierda, como ha venido ocurriendo siempre, como sabemos, en los Estados Unidos, un cementerio de lengua. Se ha dicho en el que oleadas y oleadas de inmigrantes pasaban a incorporarse y a perder sus lenguas de origen. No ha ocurrido, de momento, y puede que no ocurra con el español, pero la incógnita es importante, extremadamente relevante. Prueba de eso es que ya en el año 2004, por lo tanto, cuando empezábamos a trabajar sobre esto, le pedí justamente a Emilio Casinello un trabajo sobre el tema de los hispanos que está editado y que recomiendo su lectura porque es tan bueno que podría haberlo escrito hoy, exactamente igual y tiene un enorme interés. De modo que todo se traba de nuevo, ahora ya en el Instituto Elcano, en un bloque bastante compacto en el que se mezcla imagen, cultura, lengua, hispanidad, latinos. Si hay comunidad iberoamericana es por eso, porque es una comunidad de cultura y de lengua. Si hay Segip es por eso, si estamos hoy aquí también es por eso. Nuestro índice de presencia global, por ejemplo, sigue mostrando a la cultura como el gran activo de España. Esta preocupación, pues, por la dimensión blanda, por así decirlo, de la presencia exterior de España, que es tradicional en el Instituto Elcano, que justifica la presencia del Ministerio de Educación en nuestro patronatro, nos diferencia, como decía claramente, de la práctica totalidad de los think tanks extranjeros. Cuando Joseph Nye, el gran politólogo americano, allá por el año 2004, inventa y acuña el término soft power, poder blando, poder de seducción, a nosotros no nos decía nada nuevo, al contrario, ya lo estábamos practicando y escribíamos en prosa sin saberlo. Hoy estamos redescubriendo la geografía, nos dice Kaplan, el mundo no es plano, como nos dijo en su momento Friedman, las fronteras siguen ahí, sin duda, pero muchas se están redibujando, claramente. Una de ellas, sin duda alguna, es la frontera de Río Grande, que ha saltado prácticamente. América del Norte está latinoamericanizándose, si me permite, Víctor García de la Concha, este neologismo, al tiempo que Latinoamérica se norteamericaniza y en cierta medida también se deseuropeiza a gran velocidad. La fusión, la hibridación de dos grandes culturas europeas, la latina y la anglo, enfrentadas históricamente en el viejo mundo, se están abrazando, sin embargo, en el nuevo, en uno de los grandes experimentos culturales, de los muchos experimentos culturales que tienen lugar en el mundo en este momento como consecuencia de la globalización. La comunidad hispana, una comunidad ficticia, en buena medida producida por una categoría estadística, una categoría censal, casi casi una profecía autocumplida, se inventa una categoría para definir un grupo y acaba existiendo ese grupo, es cada día, como digo, más real y es el sujeto de ese gran experimento. Que pone en manifiesto también que lo hispano no es algo ajeno a las o Estados Unidos, no es algo que se haya importado desde fuera y esto es importante, es parte constitutiva desde su mismo origen, desde el rancho, el fuerte, la caravana, el cowboy o el mustang, por cierto, el caballo mesteño, algo que poca gente sabe. Frente a las tesis de Frederick Jackson Turner de una frontera avanzaba y se movía hacia el oeste sobre tierras sin dueño, la realidad es que Estados Unidos tiene un cuerpo central anglo con numerosos injertos y uno de los injertos más importantes, sin duda, es lo latino. Lo latino es también, pues, poner de manifiesto el Spanish Heritage, la herencia hispana, la herencia mexicana de los Estados Unidos. Lo hispano no es ajeno a ese país, es, pues, un elemento constitutivo desde su mismo origen. Hoy, como sabemos, los hispanos o los latinos constituyen la primera minoría con un poder económico similar al de España y un peso político creciente. El otro día, al ver las estadísticas que figura en la página 13, tabla número 3, estados con mayor población hispana, vi California, Texas, Florida, Florida, Nueva York, Illinois, y pensé, esto me suena, voy a ver cómo está, cuál es la composición del colegio electoral de los Estados Unidos, el colegio que elige al presidente de los Estados Unidos, y descubrí que el estado que manda más delegados a ese colegio electoral es California, 55, el segundo es Texas, 38, el tercero Florida, 29, el cuarto Nueva York, 29, el quinto Illinois, 20. De modo que, por un azar del destino, la distribución geográfica de la minoría hispana en los Estados Unidos coincide justamente con aquellos estados que tienen mayor peso político en la elección del presidente de los Estados Unidos. Quien gana estos cinco estados tiene 771 delegados, por lo tanto, casi dos tercios de lo necesario para ganar las elecciones del presidente de los Estados Unidos. No es broma, el peso político de la minoría hispana en los Estados Unidos es pues extraordinariamente relevante. Y termino con esto, España no puede ser indiferente a esta latinización de los Estados Unidos, pero debe hacerlo con cuidado. Ya nos lo advertía Emilio Casinello en su trabajo hace diez años. Los latinos están y son muy orgullosos de ser ciudadanos de los Estados Unidos. Eso no solo debe ser respetado, sino que debe ser celebrado. Debemos nosotros, los españoles, estar orgullosos de que ellos contribuyan a revitalizar ese gran país, que debe ser caldo de cultivo para una posterior pero necesaria mayor vinculación de América Latina con toda la estructura de Occidente, con sus tratados comerciales, también me atrevo a decirlo, con sus acuerdos de defensa, también me atrevo incluso a decirlo aquí en la SEGIP a la misma OTA. Pero me estoy extendiendo sin duda en demasía, en tiempo y en contenido, porque el tema me interesa y me apasiona desde hace años. Con esto termino. Gracias, muchas gracias, ministro. Recobramos con este documento el ritmo de trabajos en cultura, el ritmo que lo habíamos perdido por una desgracia, la pérdida de Jaime Otero, nuestro gran investigador en temas de cultura. Gracias a Víctor García de la Concha que me consta que está haciendo una fantástica labor por la lengua en los Estados Unidos en colaboración justamente con México. Gracias a Emilio Casinello por tantas cosas pero también por acompañarnos hoy y a la SEGIP por supuesto por cedernos su casa y acogernos una vez más. Gracias de nuevo. Recuerdo finalmente que este acto se está siguiendo, se puede seguir en Twitter con el hashtag almohadilla latinos usa y con esto sí termino claramente mi intervención y le paso la palabra a Ángel Vadillo, coautor del documento de trabajo e investigador principal del Instituto Elcano. Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, el que presentamos hoy aquí es el segundo aporte importante del área de lengua y cultura del Real Instituto Elcano desde que su coordinación me fue encargada en el año 2013. Hace seis meses elaboramos un primer documento de trabajo en el que estudiamos y evaluamos las políticas públicas en España en el campo de la diplomacia cultural un trabajo que ha tenido una magnífica acogida tanto académica como en el ámbito profesional que puede consultarse en nuestro portal de internet. Este nuevo esfuerzo de investigación se dedica a un sector crucial de todos nuestros ecosistemas culturales y el industrial. No es una mala oportunidad ya que nos acompaña el ministro Bert para subrayar la importancia de la industria cultural en muchas dimensiones también aunque los investigadores del campo nos empañemos en señalar que no es la más importante la dimensión económica. El reciente informe Creating Growth Measuring Culture and Creative Markets in the EU creando crecimiento midiendo la cultura a los mercados culturales y creativos en la Unión Europea publicado el mes pasado y elaborado por el Grupo Europeo de Sociedades de Autor evalúa el peso económico de la cultura en la Unión Europea en 536.000 millones de euros y 7 millones de puestos de trabajo casi la mitad de los cuales son aportados por las artes escénicas las plásticas y la música. En un periodo en el que el empleo es un recurso escaso en Europa el mercado cultural y creativo emplea al doble de personas que la fabricación de automóviles cinco veces más que las telecomunicaciones y tantas como la industria de los alimentos y bebidas. Un importante esfuerzo se está haciendo también como sabemos en la Comunidad Iberoamericana de Naciones para sistematizar unas cuentas satélite culturales que nos permitan no sólo comprender las dimensiones del sector cultural y creativo en Iberoamérica sino también planificar adecuadamente la acción pública. En Estados Unidos el Bureau of Economic Analysis y el National Endowment for Arts elaboran desde el año 2012 su propia cuenta satélite sobre la economía y la cultura y los últimos datos que han hecho públicos este mismo mes de enero hace escasamente dos semanas computan a los productos y servicios culturales 700.000 millones de dólares un 4,32% del producto bruto en el caso español estamos en el entorno del 2,8% con la televisión el cine y las editoriales al frente es más que la construcción el transporte el turismo o la agricultura de ese país pues bien el trabajo que hoy les presentamos busca profundizar en una parte particularmente relevante del mercado cultural norteamericano que se refiere a las industrias culturales en español en ese país la reflexión en torno a los hispanos y su crecimiento como una parte fundamental del presente y del futuro de la ciudadanía estadounidense ha formado parte esencial del cano desde su fundación como acaba de recordar Emilio Lamo el real instituto ha promovido estudios sobre los hispanos como ciudadanos políticamente activos como un torbellino demográfico que ha cambiado el perfil poblacional de varios estados como una franja de consumo que transforma los mercados de las clases medias norteamericanas casi dos décadas después de que el boom demográfico pusiera en marcha la década latina la Hispanic Decade como se llamó allá creemos relevante mantener una permanente observación hacia cómo se acercan los hispanos a los contenidos culturales y cómo la industria cultural estadounidense desarrolla sus propios instrumentos para proporcionar oferta de contenidos a esa creciente demanda cultural para que no sean otros los que cubran la demanda en español en ese país y en este caso hemos querido detenernos en el mercado de contenidos culturales en español en Estados Unidos en parte para comprender si se trata de un espacio potencialmente interesante para la industria cultural española siempre es un buen momento para hacerse esa pregunta pero sobre todo para seguir comprendiendo el fenómeno social y cultural de los hispanos en las innumerables dimensiones que presenta en particular la dimensión transnacional en la que se ha desarrollado la circulación de talento y contenido ambos aspectos desde Iberoamérica hasta Estados Unidos esa es la razón por la que decidimos compartir este estudio realizar este estudio con la profesora de California State University Northridge Jessica Retis investigadora de la cultura también de la comunicación cuyos trabajos combinan la economía política de la cultura con un intenso acercamiento etnográfico a las comunidades tanto de producción como de recepción y consumo cultural enseguida le cederé la palabra enseguida tendré a ella la palabra antes déjenme que comparta algunos detalles del trabajo que hemos elaborado durante estos últimos meses nuestra reflexión abarca dos dimensiones principales que aparecen marcadas claramente en el documento acercamos al mercado cultural estadounidense en español supone al menos comprender primero quiénes son los hispanos cómo han seguido transformándose y transformando la sociedad estadounidense y cuáles son los lazos culturales que nos unen a los españoles y a todos los iberoamericanos con los latinos de Estados Unidos y en segundo lugar este esfuerzo se traduce también en comprender quiénes son los actores de la industria cultural estadounidense en español qué grupos sociales y económicos los impulsan y sustentan cuáles son sus dimensiones y en qué medida las empresas públicas y privadas españolas tienen presencia en ese mercado no hay un intento de cubrir sistemáticamente todas las áreas del campo cultural y creativo sino en lugar de un documento de trabajo habríamos escrito un texto mucho más extenso pero sí las mayores y aquellas que muestran un mayor nivel de consumo pues bien hemos comprobado cómo pese a la importancia de nuestra industria editorial el único mercado de los libros en español en Estados Unidos que resulta verdaderamente interesante para nuestras empresas sigue siendo el de universidades y bibliotecas y frecuentemente entre aquellos que no tienen el español como primera lengua pero quieren leer literatura o ensayo escrito en español el mercado del libro hispano como sabemos entre otras cosas gracias a iniciativas herramientas como America Read Spanish impulsada entre otros por ISEX o los remios de editores el mercado del libro en español en Estados Unidos tiene ciertas marcas muy especiales muy diferenciadas como el extraordinario peso que en él tienen los libros religiosos e infantiles según las estadísticas de Nielsen Buxkan que pueden ver en nuestro trabajo la prensa en español se concentra en ciertos mercados geográficos muy específicos los datos más recientes que compartimos en el estudio muestran 26 cabeceras diarias en español en Estados Unidos que en un contexto de crisis y retracción para el conjunto de las publicaciones de información general en papel no solo mantienen sus ventas sino que muestran incluso un ligero crecimiento hasta llegar al millón de ejemplares diarios no hay espacio para las editoriales españolas aunque curiosamente sí para el diario argentino La Nación que ha protagonizado el último gran movimiento en ese ámbito comprando hace dos años la editora del diario neoyorquino La Prensa en la música popular existen como probablemente saben dos dimensiones por un lado el de la música latina producida en Estados Unidos desde Estados Unidos para el mercado mundial por las tres multinacionales que le quedan al sector Universal, Sony y Warner es lo que algún autor ha llamado la Miami Sound Machine la industria especializada tras el boom de los años 90 en la producción de contenidos musicales latinos y en la generación de un star system global al que pertenecen artistas como Ricky, Martin o Shakira convertidos en iconos globales de latinidad al lado se desarrolla un mercado interno en el que la música regional mexicana el hot latin y el latin pop tienen un peso específico un star system propio con personajes como Selena o Jenny Rivera y una industria radiofónica en la que el peso del contenido musical mexicano es particularmente reseñable en el cine constatamos que aunque los latinos no tienen aún gran espacio en la industria asisten más a las salas que ningún otro grupo sociodemográfico estadounidense lo que ya ha producido algún fenómeno reciente de taquilla particularmente la producción mexicana no se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez en la producción audiovisual algunos éxitos recientes de la industria española que han llegado a Estados Unidos como los misterios del aura o las pulseras rojas nos recuerdan el potencial de circulación transnacional de contenido o de formato en las industrias culturales globalizadas con México Argentina Colombia o Brasil como principales suministradores de contenidos cerrados de guiones y formatos para la industria de ficción sería el audiovisual en los canales en español hemos hecho varias referencias este año a esta cuestión y a cómo está cambiando por ejemplo en un reciente trabajo que publicamos sobre el impacto del TTIP del tratado transatlántico de comercio entre Europa y Estados Unidos en los productos culturales que publicamos en el cano hace 4 o 5 meses la televisión en español sigue siendo un punto fuerte del mercado cultural hispano sigue siendo el punto fuerte del mercado cultural hispano en Estados Unidos y tanto Univisión como Telemundo son rivales que hoy compiten ya por las grandes audiencias con los operadores tradicionales de la televisión comercial en los últimos dos años han conseguido ser más vistas incluso que la ABC NBC CBS Fox que las cuatro grandes redes en ciertos periodos del año y para ciertos grupos los más relevantes publicitariamente de población con la telenovela y el fútbol como ejes centrales de sus contenidos la televisión hispana en Estados Unidos tiene hoy más cadenas y más oferta que nunca el crecimiento es tan intenso en los últimos años que Telemundo fue comprada por NBC Universal y después quedó absorbida con la compra de esa corporación por parte del gigante Comcast entre 2009 y 2013 Univisión el gran operador en ese mercado ha sido valorada recientemente porque está permanentemente en la mesa de negociación en alrededor de 20.000 millones de dólares y aparece permanentemente en las noticias acerca de las más que posibles fusiones en la industria cultural estadounidense que con toda seguridad se concretarán algunas de ellas este año Tanto la transición a la televisión digital terrestre como las ofertas de cable y satélite de paquetes de canales en español han contribuido a que fíjense de las 17 señales en español que podían encontrarse en la televisión estadounidense del año 2000 una de ellas por cierto televisión española hoy existen de 17 hemos pasado a más de 130 el nuevo gran actor de este mercado Netflix se lanzó a la producción de series de ficción para latinos el año pasado y planea estrenar dos de estas series en 2005 una será sobre fútbol mexicano la otra sobre el mundo del narco por último los latinos son muy activos usuarios de las redes digitales y allí buscan contenidos sobre todo en Univision Terra Yahoo o Telemundo Terra el portal en español de Telefónica secuela aquí entre los más visitados por los hispanos según los datos de Comscore los más relevantes en ese ámbito industrial con los portales por cierto también del grupo Prisa no lejos de los primeros lugares Univision continúa siendo el gigante del contenido audiovisual y online para el mercado hispano pero un reciente informe de la consultora Moody's advertía sobre los riesgos inminentes es relevante reseñarlo aquí aunque es tan reciente que no está en el informe el mercado es tan atractivo que cada vez más compañías más y más grandes entrarán a competir con Univision por el pastel cada vez mayor del consumo cultural de los latinos quizá Moody's se refiera entre otros hechos al previsible impacto que tendrá la compra por Comcast de los derechos de emisión televisiva de los próximos mundiales de fútbol por alrededor de 600 millones de dólares para su canal Telemundo no abunda por tanto la presencia de empresas españolas en el mercado cultural estadounidense aunque tampoco era un objetivo específico de este trabajo revisar sistemáticamente esa presencia sin embargo casi todos los grupos transnacionales latinoamericanos tienen algún activo relevante en el mercado latino señalado que el diario argentino La Nación controla uno de los principales grupos de edición de la prensa diaria el venezolano Diego Cisneros siempre presente en toda América Latina tiene presencia en la producción de señales para el multicanal y también los colombianos RCN y Caracol o el duopolio mexicano de la audiovisual azteca Televisa de todos ellos el grupo de la familia Azcárraga Televisa es el que ha conseguido una presencia más notable tanto proporcionando señales de cable a Univisión como llenando su programación con la ficción televisiva favorita de los latinos estadounidenses solo la limitación de la propiedad extranjera sobre la televisión el 25% de las acciones como máximo parece haber impedido a Televisa tomar hasta hoy el control de Univisión y los propios latinos desafortunadamente están lejos siguen lejos de la propiedad de las industrias culturales en español como muestran dos ejemplos mínimos de medios de comunicación de una parte de esas industrias culturales solo el 3% de las estaciones de televisión latinas en Estados Unidos es propiedad de latinos solo el 2,7% de las emisoras de radio latinas en Estados Unidos son propiedad de latinos en una sucinta revisión sectorial y termino ya que no pretendemos resumir aquí claro en unos pocos minutos hemos comprobado como se han desarrollado por tanto dos grandes grupos de actores en el mercado de las grandes industrias culturales el de las compañías transnacionales norteamericanas que han diversificado su actividad para aprovechar el efervescente mercado latino y el de las compañías del ámbito iberoamericano que han acompañado a sus conciudadanos en los flujos migratorios ofreciéndoles acercándoles los sonidos las imágenes y las historias de sus culturas de origen como concluye un recentísimo estudio una parte de las raíces de esta industria está en América Latina la otra busquenla en Hollywood indudablemente esta dualidad procede de la combinación de distintas generaciones entre la población latina de Estados Unidos que mezcla el asentamiento la aculturación como a veces se la denomina de población nacida y crecida en Estados Unidos con la constante con la permanente llegada de nuevos emigrantes al país el mercado cultural en español no se entiende sin comprender las industrias no se entiende les decía también sin comprender a los ciudadanos detrás del consumo cultural a los lectores a los oyentes a los espectadores a los internautas para responder a la pregunta de quiénes son los latinos complementa la intervención en el estudio Jessica Retis gracias bueno se me oye bien sí tengo una pregunta ¿cuántos inmigrantes latinoamericanos hay en la sala? a ver unos poquitos unos poquitos es interesante esto porque por entender un poco cómo dialogamos y con quién dialogamos entonces yo quiero en primer lugar agradecer a Ángel Vadillo haberme invitado a compartir parte de mis investigaciones las que vengo realizando estos años y sobre todo el amparo del cano porque me unen muchos lazos con esta institución de la época en que yo hice el doctorado en América Latina contemporánea en la época que Emilio Llamo de Espinoza era presidente del Instituto Ortega Gasset Charles Power era director de estudios europeos Carlos Malamud era director de estudios latinoamericanos entonces he vuelto a casa con un hijo más o menos entonces esto es importante entenderlo porque quisiera explicarles de dónde vengo para que entendáis un poco la impronta que tiene este texto en la parte que me corresponde del texto yo salí de Lima me fui a México me convertí en peruana no sabía que era peruana hasta que sales ¿no? ¿verdad? y ahí estudié la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y empecé mi interés por analizar los medios y la propaganda política analicé la relación entre el PRI y Televisa en la época de Carlos Salinas de Gortari interesante me vine a España y me convertí en sudamericana ¿no? y el doctorado en Ortega Gasset empezó a picarme el interés por entender la relación entre las migraciones y los medios de comunicación y la tesis de doctorado fue un análisis sobre cómo la prensa de referencia española nos ve a los inmigrantes latinoamericanos con un capítulo dedicado a colombianos ecuatorianos y argentinos un análisis comparado para ver qué se decía de nosotros aquí en el cambio de siglo cuando recién empezaba la latinoamericación de España ¿no? el boom latinoamericano después de eso hice el primer mapeo de medios dirigidos a inmigrantes de la ciudad de Madrid y esto fue para el observatorio de las migraciones de la ciudad de Madrid y luego hice un estudio sobre las prácticas de consumo cultural de inmigrantes latinoamericanos en entornos urbanos y entornos rurales una comparación entre Madrid y Murcia ¿no? como ustedes saben en esa área hay muchos inmigrantes latinoamericanos también y ahora llego a Estados Unidos y me convertí en latina interesante y ahora soy profesora de periodismo en el primer programa de periodismo español que hay en Estados Unidos en una especialidad en un español español que le llaman en inglés y mi función es educar a profesionales latinos bilingües muchos de ellos entonces yo soy la que les dice hablen en español cuando estamos en las clases de español y me dicen está usted como mi madre cuando entra a clase tienen que hablar todos en español y luego les pido que me hablen en inglés cuando las clases son en inglés en realidad cuando vamos por los pasillos hablamos spanglish que es lo que pasa en California ¿no? este documento que tienen en la mano no es un trabajo acabado es una propuesta queremos provocar la reflexión queremos empezar y esta es un poco la sugerencia de nuestras conversaciones con Ángel la posibilidad de poder hacer líneas futuras de investigación de ir un poco más en profundidad hacer investigaciones verticales horizontales sobre una riqueza que ahora mismo está en un momento de transformación ¿no? no es un estudio académico entonces mis colegas académicos investigadores que los he visto que están aquí de las universidades no encontrarán las aproximaciones teóricas ni las explicaciones de corte metodológico porque lo intentamos hacer es un texto divulgativo por eso es la corte extensión son muchos tópicos y hemos intentado resumir y se ha quedado mucho en el tintero porque evidentemente había mucha información que incluir una de las primeras premisas al empezar esta investigación es la propuesta de que los latinos en realidad son un grupo desconocido y desconocido en el discurso público ¿no? el discurso público habla de los latinos de los hispanos de la fuerza de los latinos del auge de los latinos del boom latino en realidad en el texto proponemos hacer una discusión de este concepto ¿qué significa ser latino? ¿qué significa ser hispano? ¿qué significa el movimiento chicano? ¿por qué es más popular en un lado o en otro? ¿cuál es la perspectiva sociopolítica que implica esto? y en realidad queremos discutir esta categoría panétnica ¿no? porque la mayoría de los latinos en Estados Unidos no se identifica como latino solo más de la mitad no se identifica con esa categoría sino con su país de origen solo una cuarta parte de los grupos hispanos entienden que están involucrados dentro del concepto latino entonces en realidad esto fue un término que ya lo ha notado Emilio que empezó a partir de la ley hard seller en el 65 de eliminar las cuotas migratorias y el censo del 70 empezó a usar la categoría hispanics para identificar a los grupos que tenían raíces latinoamericanas ¿no? y esto fue inmediatamente retomado por el marketing étnico porque esto es bien interesante cuando hablamos de las estadísticas lo que reacciona inmediatamente en la evolución de las estadísticas y cuando se hacen públicas las cifras estadísticas es el marketing ¿no? la mayoría de los latinos sin embargo reconocen que hay muchas culturas diferentes si yo le pregunto a alguno de mis alumnos ¿y tú dónde eres? entonces me dice mi madre es de Guatemala mi padre es de México yo soy de California tengo una tía hondureña mi novio es salvadoreño y eso ¿qué se come en tu casa los domingos? es un poco de taco un poco de pupusa ¿no? es una mezcla en realidad lo que quiero explicar aquí es esta complejidad que tenemos los latinos y me incluyo y a partir de ahora hablaré probablemente en primera persona del plural porque claro yo soy parte de este grupo ¿no? se encuentran sin embargo en todas estas estadísticas que se hacen un nexo y es el compartir una lengua interesante ¿no? entonces ¿qué pasa? a diferencia de otros grupos migrantes del norte de Europa etcétera cuando en su momento los grupos hispanohablantes empezaron a crecer en Estados Unidos se pensó que efectivamente iba a ser un cementerio de lenguas y que no iba a perdurar y justamente parece ser que ese fue el error de los empresarios americanos y por eso surgió un grupo importante de medios hispanos ¿no? 8 de cada 10 adultos afirman que hablan y hablan bien el español 95% dicen que hablan español como que el hablar español es una herramienta importante para las futuras generaciones y esto es un cambio ¿por qué? porque las generaciones anteriores y haremos un repaso muy breve sobre migraciones no enseñaban a sus hijos español porque había una necesidad de que no se hablan con acento yo hablo inglés con acento pero es lo que hay y estoy orgullosa de hablar inglés con acento porque es mi 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 vertiente latina antes no era así no se les permitía a los jóvenes hablar español en los en los en los patios se les pegaba si hablaban en español hablen inglés que estás en América ¿no? y ahora hay un cambio precisamente con estas nuevas generaciones es decir bueno a ver si el español ya no va a ser una un idioma de segunda clase aunque todavía lo es a ver si el español no va a ser una un idioma en el que nos comunicamos solamente las minorías ¿no? entonces esto es importante entenderlo entender la discriminación lingüística que ha habido en este contexto del mundo hispano en Estados Unidos ¿no? las proyecciones que nos han dado el Instituto Cervantes muchas gracias por esos datos tan interesantes este Estados Unidos probablemente sea el primer país hispanohablante en muy poco el porcentaje de población mundial que está creciendo en hablar español es superior al chino o al inglés que están descendiendo interesante en tres o cuatro generaciones el 10% de la población entenderá español entonces ¿cuántos somos ahora mismo? 54 millones más o menos mal contados en realidad nos pasa como los inmigrantes latinoamericanos en España siempre estamos mal contados siempre somos más de los que se dice que somos ¿verdad? somos el 17% de la población y para el 2050 probablemente seremos el 30% esto con las estimaciones un poco cortas ¿no? a esto hay que sumarle que tenemos considerar que tenemos 37 millones de personas que hablan español a nivel nativo 15 millones con una competencia limitada y hay que sumarle a los 12 millones de indocumentados que probablemente no aparezcan en las cifras oficiales estamos dando unos 60 62 millones menos que México por ahora porque México tiene alrededor de 119 por ahora más que Colombia más que España más que Argentina y más que Perú o sea es interesante por donde van los tiros ¿no? entonces yo lo que quería aquí era propiciar un repaso hacia los flujos los flujos de población los flujos de capital y los flujos de medios se tiende a pensar que los migrantes salen de sus países porque son pobres y quieren buscar mejores oportunidades en realidad todas las perspectivas críticas sobre flujos migratorios y aquí viene mi formación en migraciones en realidad lo que ocurre es que los migrantes tienden a seguir los flujos de capital pero en dirección contraria por eso había ecuatorianos en España por el flujo de capital de España en Ecuador por eso había argentinos en España por el flujo de capital de España hacia Argentina y viceversa entonces esto es importante entenderlo entonces el flujo de capital entra sale el flujo de población y en el medio los flujos de las industrias culturales con los medios de comunicación en el camino ¿por qué? porque se generan grupos de consumidores entonces esto ha sido poco entendido en el discurso público en Estados Unidos se desconoce por ejemplo que el primer periódico en Estados Unidos fue escrito en español en Mississippi solamente lo conocemos quienes damos clases de periodismo en español quienes estamos sensibilizados con el tema esto no es una información a Vox Populi se desconoce que hay líderes históricos como Juan Seguín estuvieron siempre en las guerras independentistas se desconoce mucha información sobre la riqueza cultural e histórica de las comunidades hispanohablantes y latinas en Estados Unidos entonces esto es muy importante y otro punto que quisiera recalcar aquí es que en Estados Unidos había nativos hispanohablantes antes que se convirtiera en Estados Unidos a mediados en el siglo XIX por supuesto mexicanos después del Tratado de Guadalupe los puertorriqueños después del Tratado de París y luego del Estado Libre Asociado son los líderes en la mayoría de grupos hispanohablantes y es que se convirtieron en inmigrantes en sus propios territorios y cuando la frontera los cruzó los cruzó con su producción cultural periodística de teatro etcétera entonces hay una parte importante que se tiende a desestimar después de esto un 10% de la población cubana apareció se movió hacia el territorio estadounidense y también un buen grupo de españoles en ese momento en tiempos de la guerra civil la recesión económica estamos hablando de toda la costa este esto es importante entenderlo porque normalmente aparecen desconocidas estas informaciones luego de la segunda guerra mundial empieza el programa Bracero 100 mil trabajadores mexicanos al año cruzan la frontera para incorporarse en las actividades agrícolas de California y luego al mercado laboral agrícola no es que vinieron es que fueron traídos porque se necesitaba mano de obra migrante todos estos grupos en su momento tuvieron un reto muy importante eran hispanohablantes tenían que continuar sus expresiones en español para aprender el inglés y sufrieron muchos retos sobre todas las políticas lingüísticas entonces es importante entender como ante estos retos las industrias culturales aparecen como un espacio alternativo de promoción y difusión del idioma ya que no estaban siendo educados no estaban siendo educados en el contexto académico pues entonces me veo la telenovela me escucho el programa de radio me leo el periódico todo esto ha variado hacia lo que tenemos ahora pero es un poco la evolución de esto pero es el mismo sentido entonces brevemente 60 y 80 400 mil dominicanos segunda mayoría en Nueva York 300 mil sabadureños 145 mil guatemaltecos 85 mil nicaragüenses 77 mil hondureños 350 mil colombianos en fin muchos grupos de latinoamericanos durante los 60 y los 80 entrando como migrantes a Estados Unidos hispanohablantes muchos hispanohablantes pero también muchos de lenguas indígenas que eso también es importante entenderlo que los latinoamericanos somos bilingües en muchos otros idiomas no solamente inglés español hablamos zapoteco hablamos quechua hablamos aymara etcétera menos de lo que deberíamos pero bueno lo hablamos en algunos grupos y deberíamos ser más respetados en ese sentido en los 80 las investigaciones críticas hablaban de la década perdida de las crisis financieras en América Latina ¿verdad? todos lo recordaremos pues en ese mismo momento en Estados Unidos se hablaba del Hispanic Decade entonces ¿qué pasó? 4 millones de latinoamericanos el doble que en la década anterior y el cuádruple que en los años 60 entonces ahí coincide con la profusión del término del uso hispánico retomado por las industrias culturales este nuevo boom latino que no el primero que no el segundo ni el tercero ni el último sino una continuidad de boom latinos empieza a impactar en las nuevas formas de producción y consumo y en este caso los medios electrónicos son sumamente importantes ¿no? empiezan las empresas empiezan los productos empiezan los medios la publicidad etcétera y se genera una producción y tengo que ir cortando rápidamente los 90 se inicia un proceso de cambio que se intensifica nos convertimos en la primera mayoría este dos cosas que quería apuntar sobre la parte de las políticas lingüísticas en el caso de los jóvenes cada año 800.000 latinos cumplen 18 años la media edad es de 27 años y la media de la población es de 37 con lo cual somos un grupo joven pero el acceso a los estratos de educación superior continúa siendo inferior a otros grupos el ascenso social a través de la educación es un obstáculo hasta ahora en el 2006 fíjense estos datos de cada 100 alumnos de primaria solo 46 se graduaron de bachillerato solo 8 se graduaron de la universidad solo 2 obtuvieron un grado profesional y menos de uno eventualmente se graduaron de los estudios de pogrado eso es muy importante hay un cuello de botella y probablemente el grupo más activo políticamente hablando son los jóvenes estudiantes indocumentados que tienen una agenda y son el grupo más representativo en términos de lucha de los derechos humanos para los inmigrantes ahora mismo en Estados Unidos entonces a estas cortapisas al ascenso social tienen que ver con las prácticas lingüísticas y hay una paradoja los hablantes de herencia tienen que superar los retos en su carrera académica porque son bilingües y entonces tienen esta que a veces el inglés es su segunda lengua pero sin embargo el grupo que más está avanzando en el estudio del español es angloparlante ¿por qué será? ahora lo podemos explicar en el debate porque no tengo tiempo para explicarlo y una última idea y con esto quería a ver si puedo terminar la diferencia entre grupos de consumidores y grupos de ciudadanos los migrantes latinoamericanos las segundas y las terceras generaciones rápidamente se adscriben a la sociedad estadounidense en su categoría de consumidores es decir este 17% de la población representa un 32% de la taquilla del cine son los espectadores latinoamericanos latinos los que están aguantando con la crisis que hay ahora mismo en la industria del cine en Estados Unidos pero sin embargo no hay una presencia significativa o relacionada tal cual con el voto latino se habla mucho de la fuerza del voto latino sin embargo las cifras de los votantes no reflejan la verdadera magnitud de los hispanos una parte no cuenta con nacionalidad otra parte no tiene permiso de residencia otra no vota por no estar registrada o no ejercer su derecho a votar aunque hemos tenido un récord de 11 millones de latinos que votaron en las elecciones de 2012 solo constituyen el 48% y solo tenemos un 8% de políticos latinos entonces crecemos si nos amoldamos etcétera pero crecemos mucho más como consumidores que como ciudadanos y en ese caso el rol de las industrias culturales es muy importante conclusiones un minuto una de las cosas que está pasando ahora mismo en estos años que venimos siguiendo lo que está ocurriendo es que la crisis económica del sur de Europa está generando dos tipos de movimientos desde España hacia Estados Unidos por un lado los migrantes españoles a Estados Unidos sí se están yendo españoles a Estados Unidos españoles de España pero españoles latinoamericanos y esto es interesante en su segundo o tercer proyecto migratorio como yo que yo tengo pasaporte español yo soy peruana con pasaporte español ¿cómo me cuentan? como española como peruana esto habría que tenemos tiempo para el debate y por otro lado las industrias culturales españolas intentando hacerse con el mercado hispano la crisis financiera publicitaria etcétera de las industrias culturales españolas ha hecho que las industrias españolas empiecen a mirar al mercado hispano como una potencial fuente importante para el desarrollo pero ojo porque hemos estado entrevistando a actores de las industrias y una pincelada de cosas que nos han dicho primero es muy difícil entender esta compleja realidad de los latinoamericanos y hay que tomar esfuerzo en entenderla luego tienen una ventaja quienes han estado mayor tiempo en Estados Unidos tienen ventaja quienes tienen un eslabón en Latinoamérica porque entonces pueden argumentar que acompañan a los migrantes latinoamericanos con todo se complica la traducción literal y cultural es complicado esto de poder explicarle a gente de marketing en Estados Unidos que España es hispana pero también europea no se entiende a veces lost in translation ¿verdad? entonces ¿quién realmente conoce a los grupos latinos ahora mismo? el sector comercial y privado estudia conoce proyecta y identifica las prácticas de consumo cultural y mediático pero es una tarea pendiente del sector público y el sector de la administración pública y del gobierno termine muchas gracias muchas gracias para tu tranquilidad y que perciba es un poco lo que ha sido el progreso de la comunidad hispana latina en los Estados Unidos simplemente comentarte yo vivía en California entonces lo hispano no existía lo que habían los chicanos los braceros viva la raza esa era la hispanidad o la latinidad que entonces existía desde entonces ahora como nos has contado pues el progreso ha sido enorme con esto terminamos los perpetradores de este documento y ahora le toca el turno a los evaluadores me dice el ministro que tiene cierta urgencia porque tiene que estar pronto en otro sitio y que cambiemos el orden le doy por lo tanto la palabra señor ministro agradeciéndole una vez más su presencia con nosotros gracias muchas gracias querido Víctor director del Isidro Cervantes presidente del Cano director de cooperación de la SEGIP y queridos autores Ángel y Jessica he pedido así efectivamente porque tengo otro compromiso que probablemente me impida dado la riqueza de todo lo que se está presentando quedarme hasta el final y el hecho de que el concepto de la duración de un minuto de Jessica no es precisamente coincidente con el de la industria relojera suiza pero además tenía mucho de decir y además lo has dicho muy bien pero además porque esta cosa absurda de que en las intervenciones Panaché la persona de mayor rango aunque en este caso sea rango político y no de ningún otro género interviene el último suele dar lugar a que cuando va a intervenir el último ya se ha dicho todo lo que valía la pena decir y entonces uno se encuentra ante posiciones desairadas de ir tachando párrafo a párrafo lo que le habían escrito porque lo ha dicho el interviniente anterior máximo en un caso como este en que en términos taurinos la tauromaquia forma también parte como casi todo lo demás de las competencias de mi ministerio me había tocado el papel de sobrero de esta corrida que es el séptimo así que he hecho una pequeña trampita que estoy seguro que tanto Emilio como Víctor me van a perdonar por su extraordinaria generosidad para intervenir antes yo creo que lo que Ángel y Jessica han presentado y que además Ángel nos ha aclarado que es work in progress es decir que vamos a que vamos a seguir profundizando sobre tiene un extraordinario valor primero lo señalaba Emilio porque supone que retome el cano la línea de investigación cultural que ha estado un poco parada y segundo porque verdaderamente el nivel de presencia reflexiva de esta cuestión en el espacio público hay que reconocer que es bastante limitado pero por encima de ello yo quiero subrayar la importancia que tiene que hoy en torno a esta mesa estemos sentados pues prácticamente todos quienes desde el ámbito institucional tenemos entre otras muchas la tarea de conseguir que esa extraordinaria commodity que es el español se transforme en valor añadido se transforme en added value es decir que tanto el instituto Cervantes como el cano como por supuesto los ministerios implicados nos encontramos con una situación en la que todos somos conscientes de que nos toca a cada uno desde su propio ámbito público y por supuesto el privado también o el del tercer sector aquí representado por Emilio Casinello con la conciencia incluso la preconciencia o la intuición de que el español es una herramienta de extraordinario valor y luego con una gran confusión acerca de qué hacer con esa herramienta y por supuesto ahí el papel de la SEGIP es de la mayor importancia y en la propia el propio enfoque del estudio de alguna forma parte del reconocimiento de ese desconcierto es decir todos coincidimos en que esa transformación del español de commodity en valor añadido pasa por una mediación por una mediación significativa que es la capacidad de trabajar juntos en algo que en su época de director de la academia fomentó extraordinariamente Víctor García de la Concha que es el panispanismo pero que ese panispanismo tiene de alguna forma como exigencia o como condición el que no exista ninguna voluntad hegemónica por parte de los distintos complejos y heterogéneos mundos que lo componen tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y esto de alguna forma flotaba tanto en la intervención de Salvador y de Emilio como en las que han hecho Ángel y Jessica porque había una pregunta no respondida que es bueno ya y qué es y cuál es nuestro objetivo además de por supuesto los objetivos económicos y comerciales que básicamente orbitan en el ámbito de las esferas privadas cuál es nuestro objetivo como poderes públicos o como agentes en el espacio público respecto a esta cuestión pues fundamentalmente el conseguir que el español goce de un estatuto saludable en lo que va a ser el espacio geográfico más importante en el que se va a desenvolver y eso claro evidentemente no se puede pretender ni desde la perspectiva del predominio de uno solo de los países o de incluso de dos o tres de los más importantes desde el punto de vista demográfico que inciden en este espacio sino que se tiene que hacer y por eso creo que es muy bueno que estemos en esta mesa prácticamente todas las organizaciones que organizaciones e instituciones que con esto tenemos que tenemos que ver porque por lo menos al compartir las reflexiones y al esbozar lo que pudieran ser los mecanismos de intervención trabajando juntos somos infinitamente más eficaces es evidente que lo dijo en fin belleza literaria Antonio Muñoz Molina en una ocasión y creo que la referencia es particularmente pertinente en este contexto cuando afirmó creo que creo recordar que fue en un congreso de la lengua pero igual no o en algo del Cervantes que el enemigo del español no es el inglés sino que es la pobreza y en algunos de los datos que destacaba Jessica creo que ello se pone claramente de manifiesto la pervivencia del español como lengua de referencia en los Estados Unidos tendrá que ver precisamente con que ese segmento de la población hispana que accede a la educación superior valore como algo que forma parte de su éxito su Spanish Heritage es decir su capital el capital simbólico que le proporciona el español y eso es decir que de alguna forma también el dominio del español y si me apuráis de la norma culta del español forme parte de ese capital simbólico que el inglés que evidentemente como lengua de comunicación en el contexto estadounidense es obvio que tiene que tener la primacía que tiene pero que también tenga una dimensión aspiracional el conocimiento del español creo que es el tema esencial bueno desde el punto de vista de la labor del ministerio trabajamos en fin dentro de de las posibilidades que los tiempos y las dimensiones permiten trabajamos en distintas en distintos ámbitos básicamente sin ningún afán de imponer un protagonismo de las industrias culturales españolas desde el espacio público pero sí evidentemente realzando el papel simbólico y cultural de esas industrias mencionaría las aulas de lengua y cultura española mencionaría también las international Spanish academies y creo que en el programa Hispanics por ejemplo en Estados Unidos y creo que desde ese punto de vista lo que se está haciendo en el ámbito del mundo audiovisual fundamentalmente la promoción de cine español en los festivales norteamericanos que son en el mundo del cine no hace falta decirlo desde el punto de vista comercial sobre todo los más importantes la participación en Los Ángeles en Miami en Nueva York y sobre todo la que tiene más repercusión comercial el American Film Market ahí se ha creado la marca Cinema from Spain en la que colaboran no solo el IKA que es el responsable administrativo de la tarea sino también el ICEX y la Federación de Productores Audiovisuales de España y que yo creo que está haciendo un papel importante en el conocimiento del audiovisual español en Estados Unidos en el ámbito de las artes plásticas y en general de la presencia cultural el programa Spain Arts and Culture que incluye la actividad del Ministerio de Educación Cultura y Deporte la del Ministerio de Asuntos Estudios y Cooperación la del Instituto Cervantes y la de la Acción Cultural Española en este contexto por ejemplo me gustaría referirme al festival Ivinian Suite en el Kennedy Center en Washington que durante todo el mes de marzo y en colaboración con los ministerios portugueses va a presentar la influencia de la cultura española y portuguesa en el mundo pero evidentemente el mercado cultural norteamericano es un mercado muy complejo muy difícil en el que tener un impacto y una repercusión pues cuesta mucho dinero y no está al alcance de todos pero a mí sí que me gustaría en ese sentido destacar también otra cosa que es dentro de lo que desmintiendo lo que Huntington en 2004 pronosticara acerca del papel de la migración de origen iberoamericano en los Estados Unidos en el libro Who Are We en el que proponía la tesis que algunos calificaron incluso de xenófoba o de racista de que esa emigración a diferencia de la que se había producido en los siglos anteriores que había dado lugar al melting pot al cementerio entre otros en el ámbito lingüístico al cementerio de lenguas al que antes se refería Emilio al ser una inmigración compacta culturalmente cosa que no es cierta pero geográficamente es decir con un origen geográfico más o menos próximo suponía una amenaza a la identidad americana y eso por supuesto lo mezclaba con factores culturales más profundos el más destacado de los cuales la religión a diferencia de lo que Huntington pronosticaba no es que la inmigración hispana haya rechazado el melting pot simplemente lo ha recreado de una forma distinta y la distinción el elemento distintivo más importante es justamente en esta última oleada a la que se refería Jessica la no renuncia a la lengua de origen es decir la puesta en valor como seña de identidad del español pero eso no quiere decir que no se haya producido un fenómeno intenso de aculturación particularmente de los segmentos más cultivados de esa inmigración dentro de unas semanas tendrá lugar en el Dorothy Chandler Theater la entrega de los Oscars y mucho me sorprendería que alguno de los importantes no fuera a parar a Birdman bueno bien es una película norteamericana pero es una película hispana en muchos sentidos y el hecho de que Alfonso Cuarón Alejandro González Iñarritu o españoles como como Alejandro Amenábar peruanos como Luis Llosa etcétera el hecho de que en Hollywood también se hable aunque la película se produzca en inglés también se hable culturalmente español creo que es muy importante bueno finalizo felicitando a los autores del trabajo felicitando también al Instituto Elcano por la iniciativa y expresando mi confianza de que sigamos trabajando juntos para potenciar el valor de nuestra lengua y de nuestra cultura en los Estados Unidos muchas gracias estupendo tiene la palabra Emilio Casinello director general del Centro Internacional Toledo para la Paz Emilio cuando quieras voy a intentar seguir el consejo que me dio una vez un profesor hispano en NYU en el centro Juan Carlos I que decía que cuando son más de tres a la mesa hay que ser short and sweet ministro te puedes ir cuando tú quieras no te preocupes por eso bueno primero naturalmente felicitar un excelente espléndido trabajo el de Ángel y de Jessica parece muy sólidamente trabado documentado hay que felicitar a los autores hay que felicitar a nosotros por haber puesto de nuevo en escena un factor y un elemento que no podemos olvidar y que sin embargo sí está de alguna manera tras mano mi más cordial enhorabuena la verdad es que cuando Emilio Lamo me invitó a participar en esta presentación del documento de trabajo recordamos que yo había hecho uno y de repente caímos en cuenta que habían pasado diez años diez años la verdad es que a mí me entró lo que decía un poeta hispano mexicano Luis Ríos que actor de una espléndida biografía de León Felipe me dio el escalofrío del tiempo ido sin sentir y realmente diez años han pasado en todo caso sí hay unos precedentes a nuestro interés por el mundo hispano Emilio también lo recordaba Sevilla 96 cuando se creó el Consejo de España de Estados Unidos al que yo soy el primer secretario general y aquí tenemos un ilustrísimo sucesor Fidel Sendagorta en cuyos estatutos ya figuraba el que teníamos que prestar especial atención a la comunidad hispana en los Estados Unidos de manera que sí que había un grupo de pioneros que hemos explorado el universo de los hispanos como fenómeno específicamente estadounidense eso quiero recargarlo sin los Estados Unidos no existirían los hispanos es una categoría de los Estados Unidos como uno de los precursores me siento con una cierta licencia prerrogativa para la anécdota y voy a aprovecharme de ellas para y creo que además las anécdotas pueden definir mejor los contornos de una realidad o inclusive contradecir muy plásticamente ciertos tópicos voy a empezar por uno rápidamente la polémica y la controversia sobre el nombre he visto que tanto Jessica como Ángel tiene una preferencia por latino evidentemente antes del censo de 1970 no existía no era moneda corriente el término hispano existían mexicanos chicanos cubanos puertorriqueños dominicanos etcétera hispanic no tenía curso corriente y hay una polémica porque piensan que el origen del nombre es una invención y una imposición de la cultura dominante un invento y resulta que no y que pretendían mascarar la diversidad de esta realidad poliédrica resulta que el invento lo hace una jovencísima funcionaria mexicana que se llama Gracia Flores Gracia Flores Hux que trabajaba en un comité ad hoc de definiciones étnicas y raciales que le pareció que el latino era demasiado amplio y que podía incorporar a italianos y que aquello entonces no era preciso y definitorio y insistió hizo fortuna y hoy vemos que lo utilizan muy indistintamente uno u otro pongo dos ejemplos los que podrían ser más políticamente conscientes de lo apropiado de los términos se llaman los legisladores hispanis caucus y el diario la prensa el decano de las publicaciones neoyorquinas en español se autotitula el campeón de los hispanos el campeón de los hispanos en el censo de 1990 a los que censaban le daban a escoger definirse en tanto que origen como hispanish barra hispanic hispanish hispanic en el censo del 2000 el binomio se transforma en trilogía es hispanish hispanic latino de manera que ahí aparece una nueva versión otro estereotipo que el segmento demográfico de los hispanos es un segmento de rentas bajas y pobre si y no como siempre eso está mezclado pero la realidad es poliédrica no es lo mismo la primera la segunda la tercera generación pero hoy mismo estadísticamente el hecho es que hay dos tercios de las familias hispanas que son de clase media en media alta ha habido unos avances notables y recuerdo y esto es también otra anécdota de un amigo mío que vivía en los ángeles que me dijo yo tenía un jardinero que inicialmente era un chicano un temporero del campo al poco tiempo era eso jardinero y empezó a establecer una red de casas a las cuales él atendía el jardín dice tres o cuatro años después era arquitecto paisajista se había autoproclamado el poder de compra todos nos quedamos sorprendidos lo documentan también los autores de este nuevo documento de trabajo es equivalente al PIB español lo era en el año 2007 probablemente ahora esté por encima pero ya el Financial Times en 2007 reconocía que el poder de compra de los hispanos era equivalente al 60% del poder de compra de todos los consumidores chinos porque esto está a una escala también las empresas hispanas están en una posición muy saludable y muy dinámicas generan unos ingresos de nuevo me refiero a estadísticas de 2007 de 300.000 millones de dólares al año y hay 10 millones de hispanos con rentas medias rentas medias altas entre 60.000 y 150.000 dólares al año la transferencia a los países de origen es una cantidad muy apreciable aproximadamente de nuevo 2007 30.000 millones de dólares salen de los hispanos Estados Unidos en dirección de sus países de origen la idea de que están concentrados si no de nuevo han empezado estando en ciertas regiones en el suroeste pero en fin hay una transferencia muy clara entre lo que se llamaba el frost belt al sun belt y es un fenómeno muy urbano cosa que también hay que sorbellar en el área metropolitana de Nueva York sobre 9,3 millones de habitantes hay 2,4 que son hispanos y el 25 uno de cada cuatro neoyorquinos es de origen hispano y es el 50% de todos los inmigrantes que viven en Nueva York en Los Ángeles el 47% es de hispanos frente a la imagen que tenemos de Los Ángeles ciudad de afroamericanos los afroamericanos representan solo el 12% en San Diego y creo que han hecho bien hay que ser exigentes con el idioma Víctor han prohibido el término minoría es que no sobre la minoría pero había esa inercia de hablar de la minoría lo cual quiere decir que eso no es una realidad estable hay una migración en cadena que temía Huntington por supuesto y hay una dispersión a estados antes inverosímiles y sin embargo eso la cantidad y la fuerza de la presencia de los hispanos empieza a repartirse por todo el continente mitos Huntington muy deprisa Samuel Huntington profesor de Harvard ilustrísimo profeta profeta equivocado creemos en muchas cosas y que veía inminente un choque entre los WASP que consideraba los titulares del credo fundador y los hispanos y fundamentalmente con los mexicanos que efectivamente constituyen el 67% casi el 70% de la categoría de hispano que decía él se rehusan a soñar en inglés el sueño americano y por lo tanto constituyen una amenaza potencial de primera magnitud a la integridad política y cultural de los Estados Unidos y estaban induciendo una deriva imparable a una república bicultural y bilingüe muchas de sus razones eran sobre el terreno era una realidad falsa por ejemplo él decía que había una propensión por parte de los mexicanos a no mezclarse a no tener matrimonios interraciales y sin embargo estadísticamente está demostrado la primera generación efectivamente solo el 8% eran capaces o se casaban con alguien que no pertenecía a su misma etnia pero en la segunda generación era el 32% y en la tercera generación los matrimonios mixtos alcanzaban el 57% de manera que los cambios eran notables Gregory Rodríguez es un periodista mexicano Gregory Rodríguez muy perspicaz un periodista mexicano decía que América se estaba convirtiendo en una mongre la América una América mestiza una América mestiza y que los mexicanos ya de todas maneras eran un producto de mezcla cultural y genética y que tenían una propensión y una inclinación histórica a tolerar y a disfrutar la ambigüedad y entonces mexicanos hispanos lo que estaban haciendo era completar el crisol de razas al que se ha referido también el ministro estaban redifiniendo el melting pot y dos tercios de los nacimientos multietnicos en California tenían un padre o una madre latino lo cual da un índice sobre la y por lo tanto estaba acelerando la descripción binaria de la sociedad pasándola de blanca a negra a una sociedad en la cual había una gama de matices muchísimo más amplia y que los dos tercios de la generación la segunda y la tercera generación estaban muy claramente orientadas al melting pot sin ninguna resistencia y sin ninguna reserva quizás decía más bien el riesgo de los mexicanos puede ser que los mexicanos son para el olvido lo que los judíos para el recuerdo advertía de manera que podía pasar por ahí en el tema político muy brevísimamente pues está también muy bien estudiado la creciente importancia política y sin embargo su infrarrepresentación pero sin embargo efectivamente el 40% es muy difícil pensar en un presidente americano que salga escogido sin el cerca del 40% del voto hispano entre otras cosas por los efectos de la ley electoral y el sistema de partidos como funciona efectivamente lo cual también efectivamente aunque ha habido una previa idea o concepción de que no existían como no tenían la condición de comunidad porque decían no los unía ni raza ni lealtades uniformadas ni nacionalidades como pasaba en el caso de los italianos y los irlandeses el hecho concreto es que sí son importantes y cada vez son más importantes hay que registrarse todavía hay un porcentaje bajo de registro pero en fin es evidentemente a tener en cuenta sin lugar la menor duda una consideración final es una importancia tiene una importancia indudable para nosotros los hispanounidenses yo ya hice también un intento de decir hispanounidenses pero vosotros habéis ya quitado lo del estado hispanounidense para España como ciudadanos siempre pensando en los como ciudadanos de la sociedad de los Estados Unidos de América lo definía un profesor también cubano en Sony University decía es una ciudadanía involuntariamente globalizada que concibe la hispanidad como un estado postnacional como una situación postnacional que está muy bien descrita en todo caso es una pared de contacto importantísima para nosotros podemos negarlo por las cercanías históricas sociológicas cultural lingüística y sin embargo esa importancia está multiplicada por un factor aparentemente negativo no realmente negativo que es la debilidad de la presencia española en el censo de los Estados Unidos entre 1820 y 1987 es decir 167 años en los registros de entrada de Estados Unidos muy meticulosos como todos podéis saber solamente se habían registrado la entrada de 287 mil españoles en 287 mil españoles sin embargo en el censo de 1990 descendientes alemanes se confesaban como descendientes de alemanes 58 millones de norteamericanos 36 millones descendientes irlandeses 39 del Reino Unido 14 millones de italianos 10 millones de franceses y 9 millones de polacos lo cual quiere decir eso que ahí tenemos una pared de contacto que tenemos que tener mucho cuidado de la cautela está siempre la insisto en ella no es una quinta columna sería un error estratégico considerable considerar pero es una pared de contacto con lo cual nos podemos entender muy bien que no podemos de ninguna manera ignorar el error sería verdaderamente ignorarlos muchas gracias muchas gracias Emilio por esta excelente tarea de desfacer entuertos y desvelar mitos acerca de la situación de los hispanos en los Estados Unidos por cierto olvidé olvidé recordar que Emilio fue cónsul de España en Nueva York y por lo tanto conoce bien lo que es la situación de los españoles no de los hispanos en los Estados Unidos finalmente pero no por último last but not least tenemos a Víctor García de la Concha Víctor director del Instituto Cervantes bueno ex académico presidente de la Real Academia de la Lengua y por lo tanto el guardián de la lengua durante muchos muchos tiempos a quien escuchamos con enorme interés Víctor gracias por acompañarnos bueno ahora sí que es verdad lo que decía el ministro que se ha marchado que el último es el que efectivamente ya todos los datos han sido expuestos yo quiero empezar felicitando a Jessica y a Ángel Vadillo que han hecho un estupendo estupendísimo trabajo y yo dejándome de datos que tenía aquí que pueden ser importantes como que todavía el último informe del Pew Center pues los hispanos se han convertido en un grupo étnico mayoritario por encima de los blancos no hispanos en los estados de Nuevo México y California y pronto los serán en Texas y en Florida en relación con lo que Emilio Lámodo decía y bueno otro dato que enseguida dejo de hablar de datos para hablar de qué estamos haciendo qué queremos hacer qué esperamos conseguir y qué dudamos en conseguir el último dato que quiero dar es el que más del 73% de las familias hispanas utilizan en mayor o menor medida al español Jessica no sabes como yo para comunicarse y únicamente el 26,7% usa sólo el inglés y una de las claves del crecimiento de la población hispanohablante en los Estados Unidos es el gran empleo del español en el entorno doméstico cosa que es completamente distinta de que lo sea en la acción exterior etcétera etcétera y que el mayor grado de dominio del español está entre los 5 y los 17 años lo apuntaba antes Jessica y eso me parece importante bueno yo había terminado mi mandato en la academia como director 12 años cuando había comenzado bueno no había cumplido tres días de haber sido elegido director de la academia me llamaron de la casa de su majestad el rey el rey don juan carlos me espetó nada más llegar a arribar y me dice américa que he separado américa tú tienes que dedicarte a américa tú tienes que hacer que las academias todas sean una sola academia etcétera bueno y efectivamente en 12 años yo volqué todo a mi ilusión y todo a mi esfuerzo y trabajo absolutamente total en promover que las 22 academias de la lengua española fueran una sola academia y lo fueran no solamente en el sentido de la amistad etcétera no voy a contar la historia de que viene de atrás de la creación de la asociación de academias por la iniciativa de México en el año 51 en 1951 sino que lo fueran en la realidad es decir que todas las academias fueran las que digamos controlaran organizaran y dictaran la norma hispánica léxica en el diccionario gramatical en la gramática y ortográfica en ortografía y efectivamente al cabo de 12 años de trabajo muy intenso codo a codo con todas las academias codo a codo línea a línea pues pudimos presentar por primera vez una gramática del español total no del español de España sino del español total con todas las variedades del español y poco después una ortografía y progresivamente un diccionario el diccionario no se hace en un momento ni en 10 años pero progresivamente va siendo cada vez más común en todo ello aparte de que el léxico español en el universo mundo hispanohablante es el 92% es común el 92% es común en particular por ejemplo el léxico de la ciudad de México y el léxico de la ciudad de Madrid lo son en una cifra aproximada 91, algo por ciento según el estudio de Juan Manuel un gran hispanista un gran hispanista en México eso puede sorprender pero es así bueno entonces terminado ese trabajo pues en una cuando yo había pensado que ya me había llegado la hora de descansar y de no ir música y de leer y escribir y que me gustaba pues me llamaron me llamó este ministro que estaba aquí de parte del gobierno y bueno no voy a contar todo eso y entonces me dijeron bueno tú tienes que dedicarte a hacer lo mismo que habéis promovido en la academia hacerlo en el ámbito general es decir hay que me dijeron iberoamericanizar el Cervantes hay que iberoamericanizar el Cervantes porque el Cervantes efectivamente cuando había nacido en el año 92 aunque Felipe González me confesó que en su proyecto estaba que el Cervantes fuera iberoamericano pero en la práctica a la ley fundacional del Cervantes pues lo lo consagró como un instituto propio de España dedicado a la difusión de promoción del español y de la cultura y ahí abría un abanico de la cultura en lengua española y ese abanico era importante porque nos permitía colgar ahí todo lo que iba a ser una política de incorporación bueno yo empecé a estudiar cómo estaba cuál era la situación cómo podíamos iberoamericanizar el Cervantes y lo primero que pensé pues fue aclarar cuál era nuestra relación y había varios proyectos que unos estaban en cauce de realización en curso de realización con algún país y algunos estaban interrumpidos entre ellos uno con México y entonces pues yo aproveché un viaje a México concretamente de la feria de Guadalajara para la universidad de Guadalajara y fui a la universidad autónoma de México a ver al doctor Narro al que yo todavía no conocía más que de referencia y él a mí y yo dije pues yo vengo a verla a usted porque me encuentro con un proyecto de hacer conjuntamente un certificado de español etcétera y él me me escuchaba me escuchaba me escrutaba me escrutaba y me dijo bueno usted mañana va a almorzar con el director del CEMPE del centro de estudios para extranjeros de México pero sí sí bueno entró en su despacho me sacó la gramática nueva gramática y yo dedíquemela a usted y yo le puse una dedicatoria y él me dijo bueno esa dedicatoria no es una dedicatoria eso es un programa y yo dije pues efectivamente señor rector es un programa y entonces dice bueno pues entonces firmamos las dos partes el programa etcétera y al día siguiente yo me encontré con que me habían citado en un restaurante San Angelín que yo siempre creí que era un hombre asturiano yo pensé que era un restaurante de Plácido Arango y dije esto es un restaurante de Asturiano no me verá que era y ahí y ahí se me presentaron pues cuatro o cinco miembros de la de la de la UNAM a decir nosotros venimos a proponerle a usted un programa que tiene cinco partes primero nosotros queremos colaborar ampliamente con el Cervantes en tantas cosas etcétera bueno queremos crear un queremos colaborar en la creación de un certificado de lengua española que presentemos que preparemos juntos fundamentalmente para entrar en Estados Unidos para entrar en Estados Unidos bueno yo ya había promovido lo de Harvard que enseguida les cuento queremos crear un centro de estudios mexicanos en Madrid en la sede del Cervantes bueno pues yo iba diciendo sí, 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 sí lo último dije bueno sí pero yo en eso ese edificio no es mío tengo que preguntar al gobierno evidentemente bien entonces quiero decir que la acción del Cervantes respecto de Estados Unidos del español en Estados Unidos ya se planteaba no como una acción del Cervantes español sino de un Cervantes que empezaba a ser iberoamericano después vendría a Colombia con el Instituto de Cario y Cuervo que también tiene una delegación ya en nuestra sede aquí en la calle Barquillo en la esquina Alcalá y bien al empezar a pensar en cosas pensamos evidentemente en Estados Unidos bueno en Estados Unidos hay dos hay dos partes completamente que aquí se han estado barajando pero que son distintas una cosa es el español de los emigrantes hispanos en Estados Unidos es decir la conservación el cultivo etcétera del español nativo de los emigrantes hispanos o latinos hispanos mejor en este momento en este caso y otra cosa es el español de los estadounidenses es decir el aprendizaje de español por parte de los estadounidenses yo quiero recordar que en 1878 en 1878 Jefferson le dijo a su yerno a su futuro yerno que estudiara español porque era una lengua con mucho futuro bueno que Jefferson dijera eso no es poco significativo efectivamente ayer por la tarde presentábamos en el Instituto Cervantes un libro realmente hermoso que se titula por qué España y por qué España era la pregunta que hacía John Elliot de por qué él se había preocupado de España y a esa pregunta respondían en este libro responden en ese libro 21 hispanistas estadounidenses por qué yo soy hispanista por qué España por qué elegí a España es un libro que se lee como una novela porque además ellos saben hacer autobiografía mirándose en el espejo sin sin careta como hacemos nosotros que somos muy incapaces de volcarnos en una autobiografía espontánea la filtramos etc y se cuentan cosas pues una una de las profesoras dice yo soy hispanista porque un día yo dudaba mucho que hacer y en mi casa escribieron en distintas papeletillas posibles salidas profesionales y una ponía estudiar español y la metieron un sombrero agitaron y salió a estudiar español y por eso yo me convertí en hispanista y otro era porque era muy amigo de los trenes y vino a conocer los trenes de España etc etc pero bueno pero ayer fue un debate verdaderamente interesante porque por ejemplo David Gais David Gais que es actualmente catedrático en Virginia y presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas cuando le preguntábamos y bueno ¿cómo cómo ve usted el bilingüismo? ¿llegará algún momento los Estados Unidos a ser bilingüe? bueno primero voy a dar algunos datos primero cada año ocho millones ocho millones de estudiantes quieren estudiar en las universidades españolas no tenemos profesorado para atenderlo pero hay ocho millones que demandan español hay mil cuarenta y uno departamentos de hispánicas en términos generales románicas o romances etc en los Estados Unidos en universidades en coles etc etc por tanto digamos la demanda parece una demanda importante parece una demanda importante a partir de ahí surgió bueno y entonces llegará un momento en que con los que por inmigración llegan a Estados Unidos hablando español y mantienen ese hablar español ya veremos después cómo hablaremos del mestizaje de la lengua etc y con los que con los estadounidenses que estudian español y entonces llegarán a ser X millones de hablantes estamos en 54 actualmente o cuantos llegarán a ser llegará a ser un un país bilingüe y David Geis David Geis decía ya lo es ya lo es en todos los supermercados tú vas y cualquier producto que compras tiene las observaciones las tiene en inglés y en español compras una lavadora y las normas están en inglés y en español por lo tanto ya hay un bilingüismo ahora ese bilingüismo será un bilingüismo de inglés y un español determinado a eso es muy distinto Randall Pope que estaba participando en el coloquio decía no porque la multiculturalidad de los Estados Unidos se aplica también a ello y efectivamente los distintos grupos migrantes guatemaltecos etc mantienen su versión española y como además el español que se habla se habla fundamentalmente en las familias y por tanto en los grupos de digamos de nacionalidades distintas cada una con sus problemas pues no no es que de suyo vaya a surgir un español y por otra parte está el problema de las lenguas en contacto el español está en contacto en los Estados Unidos con el inglés fuertemente los propios hablantes en cuanto empiezan a crecer o a ir a los colegios o a trabajar están naturalmente mezclando con esto surge ese problema del llamado Spanglish que no es más que un code switching que no es más que una mezcla de códigos y que por tanto es una cosa fluctuante absolutamente fluctuante y cambiante no está cuajando no se está consolidando en una lengua aunque hay alguna novela que está escrita teóricamente en Spanglish pero es absolutamente convencional lo que hay en la realidad es una cosa cambiante según la mezcla de los que de los que lo hablan y está el problema de lo que apuntaba Jessica muy bien apuntado que además como en estos momentos está surgiendo en las distintas naciones iberoamericanas países iberoamericanos el interés por las lenguas indígenas pues hay también aparte de que hay gente que llega y sin interés por las lenguas indígenas lo hablan porque lo hablan es decir guatemaltecos pues hay que tener en cuenta que en Guatemala hay 21 lenguas mayas y que cada grupo de los mayas habla la suya y no quiere hacer una mistura no quiere hacer una común y que bueno que los paraguayos que emigran pues la mitad o más de la mitad hablan guaraní hablan todos hablan guaraní y más concluirán guaraní y por tanto ahí hay otro factor en todo entonces ¿qué pensamos? bueno yo cuando ya había me había hecho cargo de todo esto pensé inmediatamente en que nosotros necesitábamos una base digamos como una plataforma que nos permitiera estudiar el español en los Estados Unidos y el español además en sus variadas dimensiones tanto el español de los inmigrantes como el español que están aprendiendo los habitantes de los Estados Unidos y que al mismo tiempo pudiéramos ver cómo va evolucionando ese español en cada uno de los grupos etcétera etcétera y entonces pensé bueno esto necesitamos una plataforma que tenga un sello que nos avale pensé en Harvard fue laborioso entrar en Harvard pero hemos entrado en Harvard hemos entrado por la puerta grande es decir hemos entrado en la Facultad de Humanidades como como una parte más y la directora que es directora del Instituto Cervantes en Harvard es la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Harvard no es tenemos un director ejecutivo que es nuestro que está allí que es además Paco Moreno que con Jaime Olmedo hizo los gran trabajos mandamos precisamente con Jaime Olmedo hicimos precisamente esa elección pensando en alguien que estuviera muy impuesto y muy interesado en la sociolingüística como es efectivamente Francisco Moreno en la Universidad de Harvard hay 24 asociaciones de estudiantes hispanos cada país tiene la suya y algunos dos y hay una unión hay una asociación de todos ellos y con ellos estamos en diálogo permanente en diálogo permanente y entonces bueno pues ayer me venía a ver a visitar Ángel Vadillo a decirme hombre nosotros querríamos que el Cano pudiera colaborar bueno yo ya digo desde este momento ya me comprometo aquí en público ya se lo había dicho Emilio Llamo de Espinosa pero evidentemente nosotros estaremos encantados de que el Cano trabaje con esa plataforma que es muy importante debéis ir pronto allí para ver que se está haciendo se están haciendo estudios los que se hacen son muy importantes porque esa plataforma ha servido para establecer contacto pues con el MIT con el centro lingüístico de Washington es decir con todos los que están trabajando en los Estados Unidos en el estudio del español que es un estudio complejísimo absolutamente complejo precisamente por por esa variedad de hablantes que llegan que unos lo mantienen que otros no que etcétera etcétera y porque y porque bueno porque por ejemplo en estos momentos no tenemos un censo por por necesitar un dato concreto no tenemos un censo fiable de las escuelas bilingües y duales en todos los Estados Unidos no sabemos cuántas hay y hombre para poder empezar a trabajar pues hay que conocer bien esos datos para ver cómo se puede enfocar etcétera cómo podemos afrontar el problema de la formación de profesores hay cantidad de escuelas en las que se enseña español en los Estados Unidos que están convirtiéndose en auténticos guetos en auténticos guetos de niños hispanos allí almacenados a quienes enseñan enseñan español unos profesores que no no es que no tengan idea de la metodología de enseñanza de la lengua es que mal dominan el español etcétera un problema un problema grande pero por otra parte lamento que no esté el ministro por otra parte los esfuerzos que España pueda estar haciendo están dispersos entre unos y otros porque nuestros centros cervantes no tienen conexión lamento que no esté el ministro con los colegios de educación que controla el ministerio de educación y eso pues eso hay que arreglarlo eso hay que arreglarlo bien ahí estamos ahí estamos trabajando y ahora pues si se nos incorpora el cano como un elemento más de los muchos que se están incorporando ya pues será importante bien pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que tanto como enseñar español en Estados Unidos no tanto no más importante es controlar la certificación de estudios de español la certificación la evaluación y certificación del conocimiento de español y por eso la UNAM de México nos propuso al Cervantes crear un certificado internacional online tipo TEFL que se haría como ordenador que se expendería muy rápidamente en una semana tendría su certificado cada uno etcétera y en ello estamos trabajando la UNAM de México la Universidad de Salamanca y nosotros y esperamos que muy pronto podamos tener ya legalmente preparada la colaboración de empresas españolas importantes una empresa española muy importante para poder lanzar a finales de este año ya lo que es sería el primer examen los estudios de mercado dos estudios de mercado que se han encargado y abonado con buen cargo nos hacían en estos momentos miren ustedes el diploma de español como lengua extranjera que es del Ministerio de Educación pero que emite el Cervantes están 60.000 al año las prospecciones de de este certificado serían 100.000 el primer año 350.000 el segundo año 500.000 enseguida con un horizonte de 700.000 o un millón que sería tope 700.000 bueno merece la pena trabajar en eso merece la pena trabajar en estos estudios que nos permitan conocer cuál es la realidad de los distintos grupos de hispanohablantes tanto por la parte de los que digamos son inmigrantes y siguen fieles a la lengua que han aprendido con sus variedades la guatemalteca la centroamericana la caribeña etcétera etcétera y por otra parte la de quienes estudian español que estudian un español más homogéneo y más abierto ciertamente pero que conviene también seguir atento a cuál es el resultado de la evolución del idioma yo no creo querido Emilio Lamo que Emilio Lamo me decía un día es que habrá que tenemos que pensar a ver cómo si eso va a terminar en el cementerio de lenguas y qué va a pasar con el español en general en general bueno el español está creciendo actualmente en todas partes y a veces le sorprenda uno los datos por ejemplo yo confieso que hasta hace muy poco tiempo no sabía que en el África subsahariana hay un millón trescientos mil alumnos de español en el África subsahariana parece un dato verdaderamente interesante y no estamos haciendo nada el Cervantes en el África subsahariana bueno cada día vamos descubriendo cosas y vamos tratando de llegar ahí pero yo creo que más que en pensar en que el español vaya desapareciendo que no que no ese es el horizonte lo que sí se está ventilando en estos momentos pero eso sí se está ventilando y coinciden todos los sociolingüistas en ello y estoy seguro que Jessica también comparte esta apreciación es que en pocos años en estos años y en pocos años lo que sí se está jugando el español en los Estados Unidos es la posibilidad de consolidarse como segunda lengua de comunicación internacional eso sí nos lo estamos jugando en Estados Unidos en estos años lo otro yo creo que efectivamente hay larga vida Jefferson fue profeta y recomendó a su yerno estudiar español y por tanto y esto es lo que puedo contarles que es muy importante aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias Víctor los psicólogos del aprendizaje aseguran que el óptimo no funciona sí ahora digo que los psicólogos del aprendizaje aseguran que el óptimo de atención de los humanos es 45 minutos nosotros preveíamos que este acto pudiera durar hora y media ya llevamos pronto serán las dos horas y hemos sobrepasado claramente ese óptimo de atención lo único que quiere decir esto es que mi tarea como moderador ha sido un rotundo fracaso por lo cual les pido perdón de modo que vamos a tener que pasar de lo que estaba previsto que era un pequeño coloquio con todos ustedes y termino simplemente resaltando y reforzando algunas de las palabras que acaban de ser pronunciadas yo creo que si queda algo claro de todo este debate de todo este brainstorming de ideas que hemos tenido es la enorme importancia que tiene el futuro de la lengua española para todos esto es clave pero a su vez ese futuro de la lengua española yo creo que depende de dos escenarios uno acaba de ser mencionado y me alegro de que lo haya mencionado no lo hemos trabajado merece que le dediquemos más atención que es el futuro demográfico de África nosotros el español no compite realmente con el inglés pero si compite con el francés y con el portugués la población africana se va a doblar en los próximos años la consecuencia de eso va a ser un crecimiento espectacular del portugués y del francés de la presencia de la lengua portuguesa y de la lengua francesa en África no sé que podremos hacer ahí Víctor pero habrá por lo menos que estudiarlo porque podemos encontrarnos con que la lengua más hablada deje de serlo o empecemos a competir como segunda lengua con esas otras lenguas que son el francés y el portugués el otro escenario clave evidentemente son los Estados Unidos yo creo que Víctor García de la Concha lo ha dicho con rotundidad y la comparto plenamente el futuro de la lengua española como lengua internacional se va a jugar fundamentalmente en los Estados Unidos que es ya un país bilingüe de facto en una buena medida también de yure porque en Estados Unidos no hay lenguas oficiales la mayor parte de ellos y por lo tanto en ese sentido el inglés tampoco es de yure la lengua oficial y ese futuro del español en los Estados Unidos que es lo que constituye la comunidad hispana sin duda alguna dependerá en buena medida de las industrias de la lengua que son las que van a activar esa comunidad y van a mantener sin duda alguna la vitalidad del español depende también y mucho de la inmigración se ha señalado muchas veces la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos la podemos ver como una especie de piscina un flujo de entrada y un flujo de salida el flujo de salida son las segundas y las terceras generaciones que se olvidan del español el flujo de entrada son los emigrantes los emigrantes han dejado de entrar por fortuna en América Latina va bien ha ido bien y ese flujo de entrada de emigrantes se ha cancelado por lo tanto el crecimiento que se había venido produciendo en los últimos años como consecuencia de un flujo de emigración latina potentísimo y poderosísimo se ha cancelado el flujo de salida continúa pero menos menos por lo tanto tenemos ahí una gran ventana de oportunidad hay un momento que hay que aprovechar una gran oportunidad en este momento que no podemos desaprovechar los mexicanos los argentinos los venezolanos los españoles tenemos que aprovechar esa gran oportunidad que tenemos en este momento en los Estados Unidos si conseguimos consolidarlo se mantendrá si no acabará siendo cierto lo del cementerio de lenguas por lo tanto en buena medida es responsabilidad de los propios hispanos de los propios latinos cuál es el futuro de la lengua española allí muchas gracias a todos por su atención más allá del deber como dicen los militares muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias aplausos aplausos do 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 in do 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 Gracias.